Estas tres últimas décadas han sido fundamentales para el desarrollo del Hospital Santa Clara, tiempo en el que se ha trabajado arduamente para lograr el certificado de hospital universitario. Actualmente Santa Clara cuenta con el único programa de posgrado de cirugía de tórax, ofertado por la Universidad El Bosque. Este se creó en el año 1990. A medida que se iban registrando los avances académicos, a la par llegaron los avances tecnológicos. En 1994 comenzaron a realizarse las primeras imágenes de tomografía por equipos especializados. Dos años después se crea el programa VIH-100. En 1997 el Hospital Santa Clara pasa a ser dependencia del Servicio Seccional de Salud de Bogotá como unidad regional del país. Este mismo año nace el primer grupo de investigación del hospital. ¡Suscríbete al canal! Gracias.